El primer cuartel que se funda fue en La Boca, en conjunto de gente de los mismos vecinos que intentan formar un grupo de personas para ayudar, porque ahí es cuando se prende hubo el primer incendio estructural en ese entonces, y bueno, entonces ahí inicia todo. Nosotros tenemos nuestra fecha de fundación de nuestra institución fue en el año 88, o sea, ya tenemos muchos años y bueno, así más o menos inicia a nivel nacional. Nosotros sí, el día de hoy es normal, un día normal, las guardias están para cumplir el servicio, nosotros lo que es hora de la noche, recién vamos a tener, poder juntarnos con todo el personal para poder brindar y bueno, compartir un rato este día que bueno, para nosotros es importante. Para la gente es fundamental, porque el vecino termina reconociendo la labor de ustedes. Sí, 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 bueno, muy agradecido a nosotros con la gente, la verdad que colaboran muchísimo con nosotros, bueno, todo esto que ustedes ven ahora es gracias a la comunidad o a lo que es la parte de la ciudad de San Luis, que jurisdicción nuestra, colaboran muchísimo para poder nosotros mantenernos tanto como estructura y también como equipamiento y unidades, porque es muy difícil y la colaboración de la gente ante una campaña de socio es muy importante.